Bueno, comenzamos con el primer caso Vamos a ver lo que tenemos aquí en la camilla, que sería la mesa pero que hemos trasladado a la camilla en el primero de los casos donde tendríamos postura de material desechable y todas aquellas utilidades para generar una medida de asepsia y antisepsia adecuadas No es una técnica estéril, es una técnica donde hay que utilizar material aséptico y crear antisepsia mediante limpieza con gasa de alcohol, por ejemplo la superficie cutánea que se va a incidir Tenemos tiradores o pistolas de vacío Tenemos la tradicional cameco Tenemos alternativas mucho más económicas como la Aspilgan Tenemos otros sistemas de un único uso e incluso se puede hasta fabricar mediante impresión 3D Tenemos las agujas Habitualmente yo utilizo la de 25G porque es la que tenemos Hay una versión corte, una versión larga de 2,5 cm La siguiente sería la de 23 Gauss y de 25 a 23 pasaríamos a 22 o a 21 Tan solo la de 20, que es la amarilla, la utilizaríamos para obtener grasa para cuando se pretende obtener grasa para hacer una tinción de rojo congo y detectar amiloide Jeringas, bueno, son de 20, hay gente que utiliza de 10 ml Tendremos gasas con alcohol para limpiar las superficies cutáneas Tendremos la cubeta con alcohol Tendremos también suero, tendremos también otro tipo de envases para poder para poder manejar la muestra de distintas maneras De modo que si queremos, por ejemplo, enviar al laboratorio para alguna determinación bioquímica lo que haremos será diluir con un poco de suero salino Si queremos mandar a microbiología pues directamente nos recomiendan que le pongamos un tapón y que la mandemos Al igual pasa con hematología, para citometría de flujo También se puede diluir un poco Y luego tenemos formol Hay otros medios líquidos de citología que nosotros no trabajamos con ellos pero que también se puede enjuagar la aguja hacer un lavado de la aguja Bueno, comenzamos con la primera paciente que según nuestra hoja tiene 74 años y tiene una lesión tiroidea que nos describe el radiólogo como un T-RAR5 de alta sospecha, de gran tamaño Una lesión indurada Como de costumbre, preguntaremos siempre El secretario o la secretaria que tenemos sí que habrá hecho una llamada previa para citar al paciente donde le habrá preguntado si está con algún anticoagulante Se lo volvemos a preguntar Se le suele pedir al paciente que se localice el bulto Si así es Porque estamos recordando que la mayor parte de las lesiones que pinchamos son palpables Las no palpables irán a radiología Como vemos también tenemos aquí el ecógrafo El ecógrafo es el nuevo fonendo y muchos patólogos están comenzando a utilizarlo para guiar la aguja sin intención diagnóstica solo con intención de guiar y posicionar la aguja en el mejor de los sitios Para la exploración habitualmente sentamos al paciente y se realiza de manera bilateral Finalmente en el caso del cuello lo que haremos será posicionar una almohada en la espalda alta para que el cuello quede un poco liper extendido En este caso identificamos muy bien que hay aquí un resalte tiroideo una zona indurada El paciente pues también igualmente lleva mascarilla Procedemos a la limpieza de la superficie cutánea con una gasa con alcohol siempre de manera centrífuga acabando fuera nunca acabando dentro Le explicaremos el procedimiento que no le queden dudas las posibles complicaciones Hay que explicarle que no trague que no hable una vez que la aguja está adentro El asamblaje de la pistola de Gameco o cualquier otra de ellas iremos cambiando Bueno, muy sencilla hay dos espolones hay dos ranuras esto es móvil simplemente hay que insertar y luego según preferencia te puede quedar la punta hacia arriba o hacia abajo yo prefiero hacia arriba para que no quede un efecto bayoneta sino que esté alineado con mi movimiento hemos limpiado la superficie hemos palpado se le pide también que trague antes de pinchar porque de hecho yo invierto muchas veces más tiempo en detectar la lesión evidenciando dónde está por los movimientos de reclusión que luego pinchando de hecho pinchando un tiroides no se debe estar más de 5-10 segundos el vacío que se genera también debe ser limitado bueno, vamos a pinchar con la 25G tenemos aquí la aguja más larga la de 2 centímetros y medio aunque realmente si la lesión es más pequeña pues no lo si la lesión es más pequeña no hace falta tanta longitud nos prepararemos cristales en este primer caso vamos a ponerlos aquí vamos a hacer las extensiones a continuación seguiremos allí porque en este primer caso vamos a explicar brevemente algunas de las técnicas de extensión o de manejo de la muestra me suelo dejar siempre un bote con formol listo y hay que tener en cuenta también las gasas estéril para mantener presión y generar y para ejercer hemostasia durante al menos un minuto siempre vengo acompañado de un citotécnico que me va a ayudar en todas estas labores con la mano dominante con la mano dominante con la que realizaremos la punción con la mano no dominante fijaremos el nódulo hay distintas maneras de fijarlo con dos dedos desplazándolo hacia un lado para fijarlo todo dependerá del contexto clínico y del tipo de lesión hay gente que incluso este dedo lo utiliza como guía por si el pulso no está bien hay un pequeño temblor en muchos de nosotras y según el día puede haber más temblor o menos objetivo limitar fijar la lesión insertamos aguja generado vacío y movimientos muy rápidos de desayamiento cuando estás en la parte más exterior puedes permitirte el lujo de cambiar de trayectoria durante 5 10 segundos no más antes de sacar la aguja devolvemos vacío retiramos sin que pase mucho tiempo mantenemos presión se lo pedimos a nuestro compañero y a continuación tenemos aquí bueno la muestra aquí nos quedará en la aguja y tenemos aquí pues lo que hay que hacer tradicionalmente es coger un poco de aire volver a posicionar la aguja y expender ese material sobre el cristal hay dos maneras tradicionales de extender una serie perpendicular que queda una forma ovalada perfecta o eso se intenta lo podemos dejar al aire o lo podemos fijar en el alcohol este cristal habitualmente pues muchas veces se desperdicia porque tiendes a extender todos pero bueno si quieres preservarlo pues ahí se queda otra sería en paralelo generando una imagen en espejo no está mal esta también es una posibilidad también hay que tener en cuenta que tipo de muestra es la que tenemos y cuando tienen muchas muestras o sea cuando la muestra es grande pues también puedes hacer así y repartirla en cristales normales o incluso en cristales de inmuno-histoquímica y volver a extender si aún así queda una gota y es mayoritariamente hemática podemos dejar que coagule y una vez que coagula con una aguja podemos rasparla incluso con la misma aguja podemos rasparla y echarla al formón del mismo modo la aguja yo suelo dejarla que se coagule hay gente que juguetea con la aguja con unas pinzas coge la aguja y golpetea contra el cristal en fin hay riesgo de pincharse por supuesto pero yo prefiero que coagule la meto en formón y luego con otra aguja rescato el coágulo obteniendo unos bloques celulares impresionantes con los que puedo hacer cualquier tipo de técnica inmuno-histoquímica o incluso molecular por lo tanto yo habitualmente lo que hago es meterlo en formón lo agito un poco y a las pocas horas lo puedo incluir ya en la parte de macro si nos queda algo aquí podemos seguir generando más muestras si sospechásemos que es infeccioso podemos mandar a microbiología si sospechamos que puede ser un linfoma podemos diluir un poco y mandar para citometría de flujo y aquí como veis queda muchísimo más con pocos segundos hemos obtenido una muestra excepcional bueno esta mujer de 75 años vamos a vamos a hacer una división un disc quick 10 segundos en cada en cada uno de ellos en el último podemos dejarlo más tiempo y finalmente será bajo el grifo o en una cubeta a continuación controlaremos para saber si hay material suficiente o si no lo hay y tenemos que repetir de mismo modo voy a hacer un triaje de la muestra para ver si tenemos que derivar alguno de estos sitios que hemos comentado antes como microbiología bioquímica o hematología el disc quick de control nos permitió ver este fondo hemático con esa celularidad típica con figuras de mitosis celularidad atípica fusiforme con pobre cohesión dispersa una típica severa estamos en tiroides con lo cual algo sarcomatoide cabría esperar podría ser un componente sarcomatoide de un carcinoma anaplásico o un leido miosarcoma o angiosarcoma pero son muy muy raros esto es una hematoxilina en la que vemos lo mismo una celularidad bastante bien preservada con una pobre cohesión o cohesividad con un pleomorfismo severo con citoplasmas elongados y que nos permitiría decir que es una categoría 6 de Bethesda y que es maligno el problema es tratar de tipificar y ver si hay un componente epitelial y se trata de un anaplásico o es un leido miosarcoma o un angiosarcoma este es el bloque celular muy bueno sobre el que hicimos inmunohistoquímica vemos exactamente lo mismo no vemos características adicionales hicimos inmuno y la inmuno fue positiva para bimentina positiva focal para desmina una actina muy en específica la citokeratina fue negativa el TTF1 negativo tiroglobulina negativa el PAX8 también negativo calcitonina negativa CD31 y CD34 negativos proteína S100 también negativa una proliferación cuantificada con 567 del 80% en fin no nos permitió descartar un componente sarcomatoide de un anaplásico pero tampoco podíamos decir que no fuera un leido miosarcoma por ejemplo se hizo se mandó para Foundation One para tratamiento la paciente recibió quimioterapia y radioterapia y esta es la pieza quirúrgica que recibimos con muy poquito parenchyma residual circundante aquí vemos la parte blanda es un músculo estriado y la neoplasia está completamente o de manera subtotal y alinizada con cambios inflamatorios y hay un pequeño una pequeña zona de preservación de la celularidad mucha menos celularidad que la que teníamos en el bloque celular o en la citología y la celularidad es similar con un pleomosfismo severo de características sarcomatoide el estudio inmunistoquímico de nuevo viventina una actina débil la desmina negativa en este caso en fin la pieza quirúrgica no nos permitió decir mucho más que lo que ya habíamos dicho en la punción y en el bloque celular un componente sarcomatoide de un anaplásico versus leido de miosarcoma al no haber un componente epitelial puede pensar uno más que se trate de un leido miosarcoma y y y y y